¡Así! ¡Paparte aquí, mír Vaya! ¡Vaya! Y lo pesada es arriba y lo pesada es arriba y lo pesada es arriba los señales de Chur baş巴 La primera voz, por favor, para afuera. Poquitas de volumen, la primera voz, para afuera. Vamos arriba. Abrilo, la voz de la primera. La primera voz, por la calle, invención. Y luego está grito, las chicas. Y cuando apareciste, comenzó. La mano arriba, peluco. La mano arriba, todo el mundo. Los milones. Y ahora aquí radiaba a mi ser. Con cariño de aquí. Y ahora día me enamoro desde ti. Todos los ángeles y todos los ángeles bailando. ¡Suena! ¡Ay! ¡Sí, sí, sí! ¡Muérase, muérase! ¡Muérase, muérase! ¡Muérase! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Y ese marquito! ¡Vamos, José Luis Caidano! ¡Arriba, se vacía! ¡Dónde está la gente de San Juan, el Chorumpa, el Chorumpa, el Chorumpa, el Chorumpa, el Chorumpa. ¡Suscríbete a los finales! ¡El Chorumpa para mí! ¡Ya, se vacía! ¡Arriba! ¡Ya, se vacía! ¡Arriba! ¡Ya, se vacía! ¡Arriba! 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 ¡Eso! ¡Arriba! 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 y y y y y y y y la palma que suene, que suene, la palma que suene, ¿Dónde está la mancha pasada? Mira que está arriba de los jugadores, y lo que está sin vigor a los garrones. Seguida bailando, cercando, 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 ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Ya ven, viva! ¡Y esto con los finales de segunda! ¡Suelo! ¡Solos, señores de Chodomán! ¡Una selva! ¡Y esto con el que vos! ¡Sí! 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 ¡Ay, de nuevo! ¡Ay, de nuevo! ¡Esta cinturita me loco! Caminando en el cerche y me yo, cuando me he beso y le vuelvo a padecirle. ¡No, no, no! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No hubiera que radiaba mi piel Y no me perdí, no me perdí, no me perdí Y no me perdí No me dejó de pensar, ni mi amor No me perdí, no me perdí Te ha perdido mi ilusión, mi leal No me perdí, no me perdí No me dejó de pensar, ni mi amor Te ha perdido mi ilusión, mi leal Y tú la mano, me damos a Dios Yo que no me perdí, no me perdí No me perdí, no me perdí No me dejó de pensar, ni mi amor Yo que no me perdí, no me perdí y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Bienvenido! ¡Oye! ¡Vamos, Eduardo! ¡Vamos, Eduardo! ¡El gerente general de la retriba! ¡Eh! 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 ¡A la red, Eduardo! ¡Eh! 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 ¡Gracias por compartir a nosotros! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias a todos! ¡Los ciudadanos de Cholomba! ¡Pura samba! ¡Puento que no! ¡Oye! ¡Eh! 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 ¡No deja la gente de la tierra! ¡Son versos arriba! ¡Machera! ¡Son versitos arriba! ¡Arriba! 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 ¡Buenas callas! ¡Aquí vos te cansaron! ¡Y seguimos! ¡No se escucha yo! ¡Aquí vos te cansaron! ¡Buenas callas!